Grupo Cero Televisión Fui un hombre amante de la libertad, y los bendurosos días por venir, después cayeron sobre mí, la guerra y sus estragos. La libertad se fue poniendo negra entre mis brazos, aquel bello rostro de los recuerdos, su rostro se evaporó lentamente entre los ojos. De la muerte, entre los ojos. De la muerte, grito desesperado sabiendo haber botones, llamándola por última vez. Y ella alta, desnuda, ráfaga inalcanzable en el cielo, ordena matar. No sabemos todavía, todavía no sabemos quién está vivo y quién está muerto. A nuestro alrededor, la libertad seguía volando, libremente volando. Se hablaba de ella en otros mundos, y volando había un reino más allá en el cielo, donde la libertad entre los sones de las galaxias superiores reinaba. Siempre intangible y serena, la vida de los hombres. Para vivir, para vivir, para vivir, fue necesario, llenarse la cabeza y el alma de ilusiones. Para vivir, para vivir, para vivir, fue necesario, dejar de vivir. De un ser despedazado, hicimos escritura, una escritura hambrienta de porvenir, libertad a los cuatro vientos, amor, lujo y viva entre las letras. Una escritura, una escritura desesperada, desesperada, buscadora de amor, de libertad a la humanidad. Todo lo que no existe, silencio del agónico que pelea, Estaba morir, gritando, gritando en el mundo. Gritar fue su único deseo, gritando en su desierto para no morir, Levantando, agachando la cabeza para no morir Recordando, rirando todo para no morir Para no morir Quise volar como los pájaros Reunir como las bestias Quise ser Dios y me moría de hombre Con los sonrientos quise ser violentos Y lloraba con lo desesperado Porque llorar es un recuerdo Uno del hombre Inolvidable La alegría me caló los huesos cuando le puse mi primer verso A la muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte A tu pesar, a mi pesar La vida continúa La vida continúa Después de la catástrofe escribo versos y hago el amor Porque el amor también hace la guerra Creciendo contra todo Abicionando todo lo que pronunció Le fui poniendo a las rugías electrónicas Motores, 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 perros A mi cor A mi canto 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 Y creciendo Ese verso Y mis versos Creciendo Fueron mi vida 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 Muy bien, muchas gracias El amor existe y la libertad Sí Bienvenidas Bienvenidos a todos vosotros Aquí estamos en un nuevo concierto Con los poemas de Miguel Oscar Menaza Que agradecemos Cada sábado realmente Porque esos poemas Poder cantarlos Es una gran gozada Es una maravilla Y que además cantando, cantando Al final No uno se va apropiando de esos poemas Y entonces claro Vamos a cantar ahora Vamos a cantar Una canción de Menaza Esta vez es una canción Es decir que Nosotros solamente le hemos añadido Un poco de La música La música Me abejé, me pisa los galones, pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclame el amor del pasado o muerto, querido, para conversar Mirando siempre adelante, la bebé casi no existe Y las flores del silencio muestran toda su belleza Y las labiré, me pisa los galones, pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclame el amor del pasado o muerto, querido, para conversar No alcanceremos la inmortalidad por otra parte inhumana Pero llegarán los cien años, nunca estará casi no La alejé, me pisa los galones, pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclame el amor del pasado o muerto, querido, para conversar Y si se me perremitiera, yo seguiré caminando Escribiendo algunos versos y haciendo el amor a los ratos La bebé me pisa los galones, pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclame el amor del pasado o muerto, querido, para conversar Y si se me perremitiera, yo seguiré caminando Escribiendo algunos versos y haciendo el amor a los ratos La bebé me pisa los galones, la bebé me pisa los galones, y a vosotros también Así que, ahora vamos a... ¿Qué pasa? Sí, yo también Pero, ¿ves? Yo tengo un poco... Bueno, ya tengo esto, ya me estoy muy riquiendo, su plazo aquí Es que eres un bombón Bueno, ya sabéis, podéis compartir en vuestras redes ese concierto Voy a aprovechar para ir haciéndolo ¿Nos puede tocar un solo de oboe? Sí, eso es verdad No traes acompañamiento, porque era solo completamente solo Bien, si te parece Eh... bueno Ahora vamos a cantar Ahora vamos a cantar Al cumplir 80 años Ahora vamos a cantar Aquí hay un teléfono que suena Aquí hay un teléfono que suena Al cumplir 80 años No me comprendo vulgar Más bien me veo diferente Y nunca me comí el coco Hablando mal de la gente Egoísta nunca fui Generoso lo que pude Nunca pude sentir odio Y amar lo que digo amar Amé todo cuanto pude Hasta el cansancio final Tuve una vida muy plena Publiqué setenta libros Pinte más de mil cuadros Me recibí de médico Ejercí cincuenta años Mujerense tuve hasta cien Hombres tal vez tres o cuatro Tuve hijos míos y ajenos Tal vez cuarenta en total Amé a todos por igual Y al que no se daba cuenta Lo mandaba con su madre A tomar el biberón Para que aprendiera a amar Para que aprendiera a amar Y después se fui caminante Amante de la distancia Caminos no conocidos Ni siquiera para el alma Ni siquiera para el alma Ni en sueños me imaginé Recorrer tales caminos Gente enferma por doquier Muriéndose sin cuidado Muriéndose sin cuidado Al ver tamaña desgracia Lo decidí prontamente Estudiaré medicina Para curar esa gente Y fui médico y poeta Y cineasta y canto Estudiaré medicina Y al que me ruena la pierna No dejo de caminar Buscando nuevos caminos Y poderme enamorar Y poderme enamorar Al cumplir ochenta años No me comprendo Estudio del mundo Y me estoy en el pulgar Más bien me veo diferente Y nunca me coní el coco Hablando mal de la gente ¡Bruh! 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 Una ducha, una ducha ahí, rápida No, es que, gracias Es que tengo un día ¿Estás de retira? Si bien no creo que es un día Es mejor la cañita Ahora vamos a 75 Esa es la biografía de Mená se está contando Sí, de alguna manera sí Después de cumplir 70 La gente me convenció Que yo estaba un poco viejo Y tenía que cuidarme Del sexo y de tanto amor Y tenía que cuidarme Del sexo y de tanto amor Me daban de comer verdura fresca La carne estaba prohibida Como en la religión Olvidarás los postres Dijo el cardiólogo Y yo casi llorando Le dije Adiós Camino de mi casa Te miedo de mí Amor solo sentía ¿Dónde había comida? ¿Dónde había comida? Amor solo sentía ¿Dónde había comida? De mi sexo nadie habló Ni el médico ni mi familia Porque los pobres creían Que a mí era sexo nadie 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 Y para liberarme de tanta credad Comencé por comer dulce leche Y así pude Llegaba a las setenta y cinco Toma vino, fuma hierba Y agua de morir sin merján Toma vino, fuma hierba Y agua de morir sin merján Toma vino, fuma hierba Y agua de morir sin merján Toma vino, fuma hierba Y agua de morir sin merján Muy bien, muy bien Bravo Gracias Bueno, ahora vamos a cantar Balmusea Tiene muchos años ¿Bien? Bueno Vamos a cantar Balmusea Y hemos cambiado el tono Estoy muy lejos Porque si me acerco Esta no va a cantar Balmusea Balmusea Y la no va a cantar Balmusea Y la no va a cantar Balmusea Ahora vamos a cantarla así Vamos a cantar Balmusea Vamos a cantar Balmusea Vamos a cantar Balmusea Y la no va a cantar Balmusea Y la no va a cantar Balmusea Primero Una palabra Soritaria Después de la palabra Vendrá el recuerdo Y las palabras del recuerdo Que no recuerden En la palabra Emblando Llenos de miedo No dejar de decir Me fui cayendo Y por una artimanía del destino Me veía caer Me veía caer A veces Y va cayendo como la nieve Lentamente más que caer El verdadero juego Y la cura Amén Volar era caer Violentamente contra la armada Contra la tierra Contra una mujer Béstia condenada A morir Atravesaba el alma Fui libre Todo lo que quise De tanta libertad Me fui llenando Me fui llenando Las manos Los ojos De violentas Miserias La soledad Y el hambre En cada libertad Se apoderaban de mi mente Y rumiaba la libertad Como si la libertad Como si la libertad Fue un pasto Sálvate Y yo Una fiel Libertad Y yo Indútil Libertad Y yo Y mordía una vez más De este vacío Y salí a la calle Y los mercaderes Me miraban Con malos ojos Y algunos ánimos Me decían Estás adelgazando Seguir así Te llevará al silencio Alguna tarde Morirás Morirás Alguna tarde Morirás Morirás Muertos Yo los miraba En tu entesino Envolvieron mi cuerpo Con delicadas prendas Como nunca nadie me había visto Y se gritaban Unos a otro La libertad Vivía en ver La libertad Ha muerto Deporto ¡Bruido! ¡Bruido! Muchas gracias Muchas gracias Por aquí os mandan saluditos Que maravilla esa voz y ese boe Buenas tardes, artistas Excelentes cambios Saludos desde Tecamac, Estado de México Muy bien, un beso grande ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Vamos ahora a hacer una canción Para todos los continentes Que se titula Ajada Cruz Viajar a hablar Deseos fuertes De la infancia Rube con mamá En el propio centro de la celular Fiel de escarrilas Definitivamente Me humanizo Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz Ajada Cruz Sobre los hombros del que no se anima A vivir Ajada Cruz Sobre los hombros del que no se anima A vivir A vivir A vivir A vivir Cuando desconfío Rastreo Mi propio rostro Hay un animal en mí Que vuelve siempre Una bosque de noche Nunca se detiene Me lleva de la mano Contra las montañas Los pequeños búhos Los pequeños búhos del terror Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz Ajada Cruz Sobre los hombros del que no se anima A vivir Ajada Cruz Sobre los hombros del que no se anima A vivir A vivir A vivir A vivir A vivir Rumpo contra mi propio cuerpo, el abacón, dejo de contar. Me sumerjo en una ansia frenética, por vivir, amar, hablar, seguir. Aunque nadie lo quiera, descarrinado mi destino, descarrinado mi destino, descarrinado. Busco una palabra plena, para el corazón de la bestia feroz. Amada Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Amada Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Amada Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir, descarrinando. Amada Cruz. 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 No sufro de eso Si perderá el miedo A quedarme desnudo En la calle una noche de invierno Seguramente haría Todo como esta me gusta Estar aquí Sentado en el patio De mi casa en Madrid Plaza España, Plaza España Mirando los altos y edificios Las arcas cubren inalcanzables Y me siento feliz De vivir en la tierra Sentado se entiende En una silla pequeña Del patio de mi casa En Madrid A un metro De la plaza Casa España De la plaza Música Ni música, ni luz, ni tiempo, ni guitarra, así que mejor me quedo aquí, sentado en mi sillita. En el medio de mi pasión, como si mi pasión fuera parte del mundo, como si mi sillita fuera pública. Y me lo digo, me lo digo, que bien que vive la gente en este país, este país, en este país, este país. Que bien se vive en el Grupo C, hombre. Y ahora vamos a hacer arte poético. No, 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 no. No, 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 no. Espera el sol, podemos alegremente. Sobre la tierra, hacer estos términos de ayer, provocación, y tenderte sin peor, sobre la hierba fresca. Nos mostrarán piedra preciosa, nos tenderán redes de cenas salvajes y piensas graves. Algunos de nosotros caerán irremediablemente, atacados de un golpe de ternura. Le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero, y se irán de costado. Ya caerán, el hombre humano tiene sus miserias. Mandarán buscar diamantes del África, corales del Índico, mujeres extranjeras. Nos recitarán poemas por alto para violantes. Nos mostrarán por televisión en circuitos cerrados, los inconvenientes de la vida al aire libre. Las tormentas al aire libre pueden ensobrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados. Nos hablarán, nos hablarán de la importancia del ahorro, que intervendrá la iglesia. Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio. Nos tirarán, nos tirarán flores y piedras, tiros, tiros, tiros al corazón, a la cabeza. Pero nosotros estaremos infinitamente descendidos, porque nuestra pared va a él. Estrela del sol, podemos alegremente sobre la tierra hacer gestos terribles de provocación. Y de tenerlos sin fregura, sobre la hiela fresca, sobre la hiela fresca. ¡Aplausos! 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 ¡Muy bien! ¡Se vive el calor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! El problema es que se me rueda la boquilla. ¿Cuál es el problema? Que se me rueda la boquilla. Entonces, me estoy tratando de sostenerla. ¿Se desliza? Sí, se me... Claro, la humedad de la mucosa. ¡Vaya! ¡No es fácil! Ahora vamos a pasar... ¿Cuándo lo digo? María Dolores Renato dice bravi y manda flores. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias Dolores! ¡Muchas gracias! ¿Ves? Al final vamos aprendiendo, ¿eh? ¡Muchas gracias! 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 De Juan Carlos ¡ everyone! Y los besos que consigo cuando sigo, una mentira. ¡Muchas gracias! Tienen siempre más pasión y los besos... aunque los sueños verdaderos. Y tienes siempre más pasión que los besos... ¡Muchas gracias! stipulrent en las is Robbie Colorado. Y la escocante la caresp DNA ISNAMIRO Y si hablo del dinero que me he pagado consigo, la verdad siempre me quita, la mentira me da siempre. La verdad siempre me quita, la mentira me da siempre. Se dice que los niños se mienten por vez primero, al cansado se dice el pensamiento simbólico. Al cansado se dice el pensamiento simbólico. Y cuando los adultos son siempre tan verdaderos, a vivir, a vivir en la tierra, pero muy lejos del mundo. A vivir, a vivir en la tierra, pero muy lejos del mundo. Muy bien, enhorabuena, alfonso, que estamos muy contentos de tener con nosotros, porque por ese oboe con calor, oboe derritiéndose, oboísta derritiéndose. Estamos llegando al final. Van a actuar, ¿no? ¿Cómo? vamos a tener una actuación bueno, la tenemos todos los sábados con vosotros, pero el viernes 10 de noviembre vamos a cantar en una sala aquí en Madrid la sala Bacana la sala Bacana es en Arturo Soria y es una sala con un escenario especial para nosotros así que estamos muy contentos les invitamos a todos los madrileños o los que se puedan acercar a venir al espectáculo estará por supuesto Emanuel Alfonso también Antonio Amaya con su guitarra flamenca y contaremos con la presencia del baile del ángel gitano Virginia Paldominos así que va a ser un conjunto particular que viene bien a venir a descubrir como dicen los andaluces como va hasta la sala Bacana abarrotada a tope así vaya artistas que va a haber en ese escenario yo va a haber en eso lo van a ver a mí a mí a mí sí así ¡Suscríbete al canal! 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 Te vas a dejar tocar por los admiradores un poco, ¿verdad? Un poco, un poco. Un poco. Pues hay que intentarlo. ¡Vamos! De todos modos, muchas gracias. Seguimos en Televisión Española Grupo Cero, mañana a las 5 y cuarto, ya sabéis, con el ángel gitano y la guitarra de Quepa Ríos, y también los poemas de Miguel Oscar Menaza, a las 6 con la voz de Virginia Valdominos y la guitarra de Quepa Ríos. Y a las 19 tenemos nuestro encuentro con Poetas Despiertos en Acción. Así que seguimos con nuestra programación y que además tenemos un plus la semana que viene, que es el viernes a las 20 horas, aquí en Madrid, en la sala bacana. Muy bien. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Chao, chao. Nos vemos atrás.